Los más de 300 indígenas del Reguardo Indígena Senú del municipio de San Andrés de Sotavento comenzaron a evacuar el Parque Central de Montería, luego de llegar a acuerdos con el gobierno. Voceros de la comunidad aborigen confirmaron que abandonan la concentración masiva, al tenor de compromisos hechos por el gobernador de Córdoba y el Ministerio del Interior. Valió la pena de movilizar a los compañeros hasta acá y valió la pena porque tenemos al señor Ederespitia, ya lo vamos a desmantelar, de manejar los recursos de nosotros. No sabía si llegaba recurso, nadie sabe si llegaba pague, regalía, salvaguarda, nada, nada. Apenas los capitanes de Ederespitia, que eran los que sabían, que les regalaban 50 mil pesos anual y les firman y parecemos recibiendo 300 millones, 400 millones, pero en el papel. Nos sentamos con el gobernador para que le quitara el apoyo incondicional del señor Ederespitia, contratar el proyecto PAE, el alimento de los niños escolares. Bueno, fueron unas cosas muy importantes que logramos con el gobierno. Según, no lo tenemos nosotros, pero tampoco lo tienen Ederespitia. Ahora hay que licitar unas fundaciones para contratar, pero que no las condine el señor Ederespitia.